Hablar de Tecnova es hablar de innovación, de esfuerzo, de trabajo, pero sobre todo de una gran labor humana. La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por 120 empresas e instituciones que solo el año pasado facturó más de 2 millones de euros. El nuevo edificio está dotado con la tecnología más avanzada y entre sus instalaciones e infraestructuras se albergarán laboratorios de investigación y ensayos de nuevos productos, una planta piloto de cuarta gama para la poscosecha y el envasado, un área de laboratorios y hasta una cocina experimental. Lo que es el germen de nuestra tierra, la agricultura y la industria auxiliar de la agricultura. En este caso en Tecnova, que es un edificio de 3.600 metros cuadrados, más 12 hectáreas que hay en Viator, donde están las fincas experimentales, y que están ahora mismo en las nuevas tecnologías y en la cuestión de la innovación con la agricultura puntera en todo el mundo. No solamente exportamos productos hortofrutícolas, como estamos viendo aquí, Almería exporta también tecnología. Debido a su gran volumen de trabajo que en los últimos tres años le han supuesto la participación en más de 100 proyectos, el Ministerio de Innovación y Ciencia ha participado en la construcción del nuevo edificio con algo más de 4 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y la Junta Andalucía, por su parte, que ha invertido 1,8 millones de euros en el equipamiento del edificio.